Estamos ante la cumbre número 25, llevamos prácticamente 30 años hablando de cambio climático y a veces tendemos todos a pensar que estas cumbres no sirven para nada. Realmente estas cumbres sirven para mucho y han representado momentos históricos en que más de 180 países han puesto de acuerdo en algo. Esto no había ocurrido nunca en la historia de la humanidad. Así que para algo sí que sirven, para ponernos de acuerdo. Pero es verdad que podrían no ser suficientes, sobre todo por la velocidad a la que va el cambio climático. Todos sabemos que estas cumbres tienen unos procedimientos y se deben a unas negociaciones que van lentas. Yo diría que estas cumbres las tenemos que ver como el plan A. Es el plan que no podemos fallar, es el plan que hay que hacer, el de la gobernanza global. Pero tenemos que irlo complementando con planes B, con planes a corto plazo, con planes que veamos resultados y que puedan hacer que el plan A en algún momento coja más velocidad. Esos planes B pasan por la movilidad de las personas, por los movimientos sociales y por toda una serie de actuaciones que ya están teniendo lugar y que se están viendo en estos momentos en Madrid y que se han visto en los meses anteriores a la cumbre, que precisamente van a permitir que esas negociaciones que tradicionalmente en las cumbres van muy lentas y que dan la sensación de que no sirven para nada, pueden ir más deprisa. En esas negociaciones se tiene que priorizar el cambio climático sobre otras cosas, como la economía, la sanidad o la educación, que son temas muy importantes, pero que ahora la sociedad va viendo que empiezan a ser comparables a la magnitud e importancia del cambio climático. ¡Gracias!